Directamente de la ciudad del Yandutí. ¿Qué tal, zorro, mis cuates? Mi amigo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Tranquilo, palo. Espectacular, de 10. Qué bueno. O sea, ¿es tu número lo eras? No, no, no. Mi número 7, 16. No, era mi número 10, pero por ahí andábamos. ¿En serio? ¿Quién de tu número? ¿Vos 7 o 10? ¿Qué número era el otro? 7, 16, 24. Esos tres números usé en mi carrera. Y a veces no peleabas y dices, yo quiero 24, dame 24. No, 24 para Roque. No, no, no. Nunca, nunca he tenido un problema. Nunca. No, no, no. Se respetaba cuando ya había alguien que tenía ese número. Y si por ahí no estaba ocupado. ¿La antigüedad? La antigüedad, totalmente. Ah, la antigüedad. Totalmente. Se respeta en el fútbol eso. Siempre, verdad. La arquía, la experiencia. Pues se te ve un tipo luego siempre alegre, siempre así, buena vibra tener. Bueno, eso pues se trata la vida, hay que disfrutar. Bueno, ¿qué te digo? Llegó, ¿qué te digo? Llegó, Aria Llama. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? De ahí como a ir a 200 años. No, bien, bien, excelente. ¿Vos arrancaste el 12 luego de entrada o fue una escuelita de fútbol así por ahí o en tu barrio? No, yo empecé en la escuela de fútbol en el Olimpia Itagua. Ah, en el Olimpia Itagua. Olimpia Itagua, escuela de fútbol. Que está sobre la ruta. Sí, sí, escuela de fútbol. Yo me fui ahí también. ¿No sé, no? Fero Farra se hizo ahí. Me fui a chupar, boludo. Una farra de... Ese es fanático ahí. La farra de pureta. No, no, espectacular. Y después empecé jugando en las inferiores en la liga itagüeña. Ah, en la liga itagüeña. Yo no jugué en ningún equipo en las inferiores de equipo APF. Jugué en la liga itagüeña en las inferiores, que antes se llamaban cadete infantil. Y ya a los 15 años, ya jugué en la primera en la liga itagüeña. Y ya estuve en la selección itagüeña, a los 15 años. Rápido, López. Y después, ¿quién dijo de no, ya, cuándo? No, y... Eso te goce que mi hermano vino a jugar en Guaraní. Le vieron, le trajo el finado Búfalo García. Fíjalo, sí. Él lo vio en la liga itagüeña y le trajo a Asunción, en Guaraní. El ingeniero, el finado también, Pericles Modesto, conocido también. Sí, sí. Él le trajo, traía jugadores hacia allá y Búfalo García le trajo a él. Y atrás de él... ¿Quién estaba? Atrás de él vine yo hacia acá después. Ya con el tiempo. ¿De allá del 12? De Itagüeña. De la liga itagüeña. No, no, en el 12 fue después ya. ¿En serio? Fue después ya, eso ya fue después ya. ¿Y dónde viniste acá? En Independiente Campo Grande, un equipo de jugadores libres. Estaba Carlos Bonet, estaba Roberto Amarilla. Bonet no quiere venir porque está enojado conmigo. ¿Por qué, vos? Carlos, Carlos. ¿Por qué? Él es testigo, él se va a reír. Él se ríe ya. No, Carlos no se ha enojado con nadie. No, no, no. Carlos es un tipo espectacular. No, creo que se enojé. Viste que mi amigo, mi amigo vive al lado de la casa de Carlos. Y estábamos ahí, ¿sabes? Estábamos chupando ahí con los perros. Ya, era las 3 de la mañana y yo me subí en el tejido a gritarle. ¡Carlo! Que es el cuento de lo que le grité, ¿verdad? Y yo me hacía caso. Y después empecé a tirar la tinta de cerveza y tiró su pileta. ¿Dónde fue? ¿En la marea? Sí. Sí. Y después miró en la cámara y me veía a mí ahí. Vamos, bolsa. Enojó, gobeo. Pero va a venir, digo. ¿En serio? Va a venir. ¿Pase cuándo fue eso? De hecho. De mocha, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, está bien, está bien, la buena vida. Sí, no, mira. Muy con los reposos, madre. ¿Qué tal, qué tal, cómo ves acá nuestra carne de shorty? Escajito, escajito. ¿Carne chaqueña a comer? Espectacular, sí. Purete, con nuestra parrillita de Newell, mira esa parrilla. Ese ya en tu complejo va a quedar purete. No, entra, entra, entra. ¿Verdad? Sí, 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 por favor, no, por favor. Y ahí me da el punto también después. Ese ya va tan seguidito. ¿Termino medio? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Termino medio? ¿Termino medio? Ah, qué bien cosido. No, yo, 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 así como. Ujaisen. ¿Qué le da ese desfibrilador y se vive? Ujaisen. Ujaisen, 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 ujaisen. Sí, 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 lo mismo, se salva, se salva la vaca si viene un doctor. No, bueno, y la carne chaqueña de Shorty Vía Espectacular y con la parrilla de Newell, está espectacular. De, y después, de, ¿cómo fue cuando te dicen el apodo del zorro? ¿Quién te pone el zorro? Te, o sea, es que. ¿Sabes, Picón, que sea, o sea, que dos? No, claro, claro. Esa, otra anécdota también cuando está en el 12 ya, salteamos muchos años ya. Por eso ya era en el 12 ya. Estábamos, mi compañero de habitación es el perro, Ariña Agadre. ¡El perro Ariña Agadre! El que me dice mi caballo, un fuerte abrazo, mi gran amigo, el perro, o sea, fenómeno. El de este de la selección canapé. El de este de la selección canapé. Campeones, campeón. Jack by señal de Goya Oso. Copa América. Sí, sí. Copa Américuita. No, estoy hablando con un mortero y me dijo que duro perro sea puteazo, dice que es muy estricto, dice que... Y sí, pero también, esos, todos los hermanos son cachafados, negados y borrachos. No, no, yo le conozco a varios, pues no somos cachafados, algunos, el perro me dice que son muy cachafados. Pues yo cuando le encuentro, espectacular, mortero, Alfredito, y eso casi con la lupa le encuentro y... Exacto, sí, sí. No, y con perro fue, veníamos un partido de Copa Libertadores, tuvimos un viaje en el 2002, sí. Y ahí ven en el avión, pues te dan eso para dormirte, eso antrifa, para dormirte. Y yo tenía ahí, me dice, perro, Condi, me dice, Condi, me decía por mi nariz, de Condi, de Condorito, me decía. Condorito. Condi, Condi no me lo ve, me dice. Condi, me dice, Condi, qué aburrido, me dice, hacemos ole y nos festejamos. Qué amas, vamos a inventar algo, me dice en la conversación. Ah, mirá, así es el perro. Vamos a inventar algo, me dice, a darle un poco de sentido a nuestro festejo para que dé gusto. Y ahí empezamos todo. Y justo había un partido en la Premier, Facundo Saba, justamente en el Fulham. Metió un gol, saca un antifaz del zorro, festeja así en la Premier. Y yo grito, mira, yo tenía el antifaz, una tijerita, ¿sabes? Yo voy a hacer esto para antifaz y dije, dale, si vos haces un gol, yo voy a hacer tu caballo. Me dice, yo me voy a colocar ahí y vos haces. Qué bobo. Espectacular. Qué bobo. Un show, un show. Entonces es que armamos todo. Y me dice, si yo. ¿Cortate? Sí, corté todo. Eso no tiene agujero. Último tiempo, te voy a hacer más ganas, muy bien. No, te probaste ahí. No, me probé todo, después me hice el agujerito y dice, hace un gol y festejo en el zorro. Yo voy a hacer tu caballo, me dice, vos vení a hacer la zeta. La zeta. Y si vos haces gol, le digo, y si yo hago gol, vos te colocás cerca del banderín y yo me iría a mearte y dice, no sé oír nada, como un perro. Y ahí empezó, vos sabés cómo empezó todo en el 12, de tanto coreí que estaba, me empezó ahí. O sea, coincidentemente, en la cancha de la Olimpia fue, jugamos contra Luque en cancha de la Olimpia. Y vos sabés qué, al empezar, ya hago un gol y ya me llamo a perro. Me viene. Él estaba atento a eso, no al partido. No, y yo tenía acá el reciclita, tenía el antifaz. Ah, ya, ya. Sí. Y ahí fue que empezó todo. Y ahí festejé con el zorro y... ¿Quién era? Julio. Julio González. El de Perita, no. Era Frutilita. Luis Enrique Pérez. Luis Enrique Pérez. Luis Enrique Pérez. Luis Enrique Pérez, en el 12, siempre con nosotros un gran amigo, Luis Enrique, un fuerte abrazo. Zorro, mi buen amigo. Ahí empezó todo. Apareció el zorro ahí. Y de ahí quedó. ¿Qué es el zorro? Y de ahí empezó todo lo del festejo. Por culpa del perro Villacález. Y con el perro empezamos a ir por culpa de Saba. Porque él fue el que festejó así y me dio la idea. Mira un poco, o sea. Y los perros me preguntan, ¿por qué el zorro me dice, en dios, mago, galado, ariuazú, ye? No, yo Saba yure de Vida. Para verle a los perros le digo. Ay, los perros, ¿por qué el zorro? Muchos que no saben, que no vieron, que no conocen la historia. En dios, mago, en dios. Acá yo Saba, ariuazú, galado, ya. Piazú. Sí, el zorro. ¿Saba yure de Vida? Sí, menos malo. Yo le... Como a los otros muy comunes. No, a mí la viva. Mi permiso, voy a brindar. Vamos, voy a brindar un chiquitito. Qué grande. Fijeo, arroz, poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De table. Ese sí es, papá. Y encima es de shorty. Beleza, papá. De table. Freddy, te voy a hacer probar un baguette. Con el... Con el relleno. Más relleno que otro. Porque no es pan. Este es un baguette. ¿Sabes lo que es? Baguette relleno. De don francés. Una locura. Qué nivel. Purete, tal. Purete, tal. Te vas a volver loco. Después ya me voy a quedar llevada ya en tu casa. Más allá para que te hagas sábado los domingos. Claro, vos te despertás y ya vas a encontrar todo ya. Purete, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Leñar a los perros. La gente quiere que yo haga para que prueben ellos también. No. ¿Tenemos que hacer? Tenemos que imitar. Los perros tenemos que hacer. Tenemos que hacer. No, para qué. Sí. O bebé. Freddy. Hay un comentario. Me contaron. Un pajarito allá. Vos nunca lo te mudaste hacia acá. ¿Siempre estuviste allá en Itaguar? Siempre Itaguar. Toda la vida. Nada. ¿Ida y vuelta? Creció mal criado en Itaguar. Toda la vida. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. Todo lo día. Aquí lo me traje ese de esta vez. Más que mi vehículo tenía de kilómetros. De esta vez. Más que en los partidos. ¿Y los perros no se subían o vos? Así vos les llegabas a la cerca. De mí ya. Tuve algunos pasajeros. ¿En transporte colar? Tuve algunos. Vamos a transporte colar, pero... Pero para hacer el aguante. Grandes amigos, grandes amigos. Para hacer el aguante, sí. Coincidimos en algunos. Sí, espectacular. ¿En serio? Excelente, excelente. ¿Y a quién le llevaba? De Itaguar, por ejemplo, 2011, Cerro, con Iván Pires. Ivancito Pires. No, Iván, un abrazo para mi gran amigo Iván Pires. Iván Pires, Teobro, Paredes. Alexis González. Sí. Que venía de... No, anécdota te voy a contar de... Cuando también estuve en libertad, Pirayú. Ángel Benítez. ¿Ángel? Sí, también. Había algunos que pirayú venían y se levantaban a las 4 de la mañana y de vergüenza no me querían decir, así que yo venía por acá. Ah, en angá. ¿Eh? Pues lejos. No, después no hay mucho. No, pues yo también sé ahí a Pirate unos cuantos antes que a jugar. ¿En serio? ¿Vos pirate? No, ahí te venía a ayudarte entre todos acá. Yo pasé por todo eso también. No, y son estapas, ¿verdad? Sí, son estapas, la verdad que sí. Pero da gusto pirar atrás de Ferrer. ¿Verdad? Los mejores. O sea, y además, aparte de tener compañía, imagínate, Itagua, venir a Asunción. 30 kilómetros todos los días, ida y vuelta, 60 kilómetros. ¿Tu compañero? Y solo, compañero, alguien que venga tomando contigo mate, tere, herede, ida. ¡Oh, ve, ve! Espectacular. De allá en San Lorenzo se subieron, ¿verdad? Algunos San Lorenzo, otros Itagua allá. A veces también los mellizos en Cerro. Los mellizos en Fernando nos encontramos ahí. Y yo íbamos allá por allá. Oscar Ángel. Espectacular. Nos llevaban la empanada gigante esa allá de al lado del club. ¿Este colegiales? ¿Tortuguitas? No, ahí atrás, por ejemplo, Tortuguitas terminadas en la práctica. Yaro Yuma, ese, tere, mamá. ¡Qué purete! No, espectacular, excelente, excelente. De la soledad. De Freddy, llegabas, bueno, voy a arrancar en 12. ¿Y después dónde vas? En la primera, ya arranqué en el 12. ¿La primera de 12? Sí. Vos sabés que estuve en el año 2000, me fui en San Lorenzo Almagro. ¿Eh? ¿Aprobar? En las inferiores, a probar. Con el grupo que te había dicho de Independiente Campo Grande. ¿Y los jugadores de libre? Me fui con Diego Agüero, Dieguito Agüero, un zurdo, que era un jugadorazo. Y estaba allá Germán Centurión. ¿Eh? Le conoces Germán Centurión, que jugó en Olimpia, jugó en Guaraní, jugó en San Lorenzo Almagro. Y estaba en la reserva y planté de primera era allá. Él me ayudó muchísimo, Germán Centurión. ¿En serio? ¿Qué buena onda? Yo dejé en el 2000, el sexto curso, yo iba a terminar mi colegio y dejé ese año para viajar a Argentina. Y cuando vine de ahí, a mitad de año, ella vino del 12 directo. En el 2000. ¿Y qué tal ese debut? Espectacular, porque tenía ya muchos conocidos. El 12 en el 98, si no me equivoco, subió a la primera. Sí. Y en el 2000, yo llegué en el 12. Y ahí, en ese mismo año, ya jugué en la reserva, dos partidos, tres partidos, después en el plantel. ¿Adentro ya? Sí, directo. Qué guto. Espectacular. Cuando eso no había banana de pijama, que era su... Ah, ese tema, ese. ¿Y sabe quién era nuestra macota? Mortero. Con razón, después bajaron. Qué puta, no, no estoy en la cuba. No, 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 eso ya fue después. No, no, no. Mortero era algo. En el clásico, llegamos a las copas, salimos campeones. Mortero era nuestra macota en el 12. Sí, él era la macota. Sí, no, Mortero era ahí en el 12. Sí, y fue un día preguntarle un poco cómo... Él practicaba en 12 también. Sí. Él empezó en Cabichu. Había Cabichu. Y, ¿verdad? Después venía Precadete, ¿verdad? Así era. Y después que Precadete venía... Cadete infantil. Infantil. Bueno, él empezó Cabichu. Y Precadete, cadete, 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 cadete. Y su hermano pasaba en todo. Se atacó a Dios. Igual. Marley y Artura no me dejé, mi hijo. Le preguntó a su profesor. Profe, ¿por qué me yo no fui, profe? No, tranquilo. Ya, 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 hasta hasta mejor. Y él debía ya 18 y lo emite y tiene 14. No, a muerte. Salud a muerte. No, a muerte es un grande, un grande, un grande. Un grande. Un genio. Él fue ahí en otra macota en el 12, sí. ¿Qué? En el 2000. ¿Y el pase a cerro? O sea, en la madre es muchísimo. A la puta y contame. Entonces, en el 2001, por ejemplo, ahí nos fuimos, jugamos el Mundial en Argentina, que llegamos entre los cuatro mejores del mundo. Esa camada espectacular. Esa camada fue la camada que ganamos la medalla de plata, imagínate, desde el 2001, 2004. Llegamos entre los cuatro mejores del mundo. La medalla olímpica. Eso fue en el 2004 en Atenas. ¿Qué categoría fue eso? Sub-23 en Atenas. Pro Mundial jugamos Sub-20 en Argentina. ¿En Sub-20? Llegamos entre los cuatro mejores del mundo. Ahí estaba toda la camada de Barreto, Ganso, Sassá, Walter Frete. Estaba toda esa camada. Emilio Martínez, José de Barca. ¿Cetín? No, Capullo. ¿Capullo? Cazafá, de tipo. De esta. Eso es lo que le he invitado a hacer. ¿Capullo? Capullo, ¿só? Ahora tenéis que verlo. ¿Por qué Capullo? Capullo, no sé, Capullo. Es lo que decís nomás. ¿Cómo está de ser? No, pues, mi gran amigo Capullo. ¿Qué es el jugador Capullo? Sí, legalmente. ¿Vos sabés qué resaltaba? Pero Cazafá, número uno. ¿Eh? ¿Báiles? ¿Anina tienes? No, no, no. ¿Anina? Capullo, Capullo. Sí, es un gran jugador, o sea. Así es, güey. Qué loco, o sea, ahí. Bueno, y la selección te llama en ese... Después de eso, ¿no? ¿Verdad? Y sí. O sea, que yo estuve... O sea, pues ya estaba en ese mundial. Sí, del Prolimpio, de las Olimpiadas de Atenas, y después ahí la eliminatoria para Alemania en 2006, yo estuve en muchos partidos. Estuve prácticamente en casi todo ese proceso. Y después, en el 2005, después de la Olimpiada, me salió para irme a Rusia. Y ahí fue que me perdí en la selección. Ahí yo hablé con el presidente, hablé, Horacio Cárdeno era nuestro presidente en esa época, yo hablé con él, porque si me veía a Rusia, me iba a perder el fútbol. Por el fútbol, a veces, puede tener lesiones, muchas sorpresas. Y yo le pedí que me dé para irme a Rusia. Porque él quería que aguante por ahí, podía haber llegado a estar en el plantel del mundial en el 2006. Pero yo decidí irme porque había una oportunidad para irme a Rusia. Claro, era la oportunidad. Y quería aprovechar. Y ahí fue de libertad. Después de las Olimpiadas, en el 2005 me fui a Rusia. Qué loco. Y en Atenas, qué loco lo que pasó en Atenas, ¿verdad? Atenas, la única medalla olímpica en la historia de nuestro deporte. Sí. La única. Uno no hay mención a veces, pero... Muy lindo lo que conseguimos. El grupo espectacular. ¿Y dónde están tus medallas? Ah, no, 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 no. ¿Eh? Bien guardado, ¿estás? Mi museo. ¿Casa de empeño? ¿Vos tenés museo? No, sí, tengo. ¿Tenés tu museo? Tengo museo. Me retiré del fútbol y dos años después dije, cuántas cosas tengo. Ve a ver si termina el fútbol, termina tu carrera. Yo paré ahí. No tenía ni recuerdo. Yo muchos amigos conozco que no tienen así un lugar. Algunos tienen un cuadro en la sala. Pero yo dije, ¿cuántos años jugué? Por lo menos que mis hijos, mi familia, que alguien vea, que tenga un lugar que me traiga a los recuerdos. ¿Un lugar físico para ver? Desde que empecé. En la verdad tengo camiseta de cuando empecé, botines de cuando empecé. ¿Están todavía? Mi medalla. Espera, ¿cuál fue tu primera? Esa es mi pregunta acá. ¿Cuál es tu primer botín? Y te cuento otra anécdota de mi botín. Te preguno. Cuando fue en Independiente, o sea que me llevé un poco, no tenía botín en B. Y yo sé que mi hermano me consiguió y los padres no eran iguales. Le decía, te juro, uno era un poquito más grande y era otra amarga. Y yo llevé y los perros, y me decían, si su cocoaje, pensaba que yo era a propósito. Y dice que usé mi botín de otro lado. Por facha. Facha. O solo para hacer tienda. Uno era de Carlos, el otro era de Rubén. No, y también, mirá, esa pregunta que me hacé. O sea, cuando me fui a Argentina, ahí se ve que me regaló Pedro Saravia. Eso siempre digo. O sea, que me regaló tres padres de botín. Me regaló. ¿Cuántos años tenías, güey? A día. Era el río, creo que estaba en una día. Tenía yo diecis... En el dos meses... Diecisiete años tenía. Diecisiete. Y me regaló un poco. Oye, la primera vez que tuve botín lindo fue esa vez. Porque ni acá yo no tenía. Tenía esos Arquín. ¿Te acuerdas de esos Arquín? Antes, mis clavos humiados se envadaban y... ¿Y ese se mojaba? No, no, no. Dejáte. ¿Y dejá en el sol allá hasta mamá, puto? No, ese es para cascotes. Ni directo. Para espantar gatos ese. No, pero así de... Arquín fue mi primer botín en Itagua. ¿Arquín? Sí, Arquín. ¿Vos no te acuerdas de esa marca? Claro que sí. Arquín, Arquín. No, yo como si es jacaré, parece. ¿Verdad? Me hace un jacaré. Ese, ¿vos sabes? Fue su clavito y salía a su punta. Te tapas. Sí, no. Y ese, por eso, cuando llovía, ese... No, así. No, muchas, muchas anécdotas que hace. Por eso lo lindo que después te retirás y queda eso. Sí. Lo lindo del fútbol. Sí, y bueno, siguiendo con tu museo. Podemos, a ver, nosotros grabamos para mostrarle a la gente. Ahí a la hora. ¿De qué hay? ¿Qué hay ahí? Están sus primeros atuendos, vamos a decirle. Sí, y están toditos, o sea que tengo camisetas que cambié con cantidad de futbolistas. Están camisetas de muchos grandes. ¿En serio? Y tengo cuadros, por ejemplo, no me dio para poner todo. ¿Ves que hicimos todo con... Todo fue así con gente profesionales que hicimos. Y el lugar que tengo en mi sala es un lugar que no es demasiado grande. Y entraba así para mi museo, donde dejar mi maniquí así, donde tengo mi camiseta de las Olimpiadas, que es lo más representativo. Este, este. Porque ganaba la medalla olímpica, la única medalla en la historia de nuestro deporte. Y mis cuadros me entró cuatro. Y ahí pensé qué poner, porque Olimpia y Acerro no pueden faltar, los dos están. Y después vos sabés que se van a enojar mucho el equipo conmigo, pues no pude poner los cuatro, todo. Y tuve que poner cuatro. ¿Y cuáles son los otros dos? Y vos sabés que uno elegí el día que nació mi hijo, y yo metí un gol y salimos campeones en México, en León. Ah, ¿cuándo estás en León? Sí, mi señora vino cuando estaba de siete meses en embarazo, vino a tener a mi primer hijo acá en Paraguay, y yo estaba jugando la final allá en México, con León, y mi hijo estaba naciendo el mismo día. ¿De verdad? No me dijo nada. ¿No te dijeron? No, no me dijo nada. Me dijo que estaba todavía que faltaba, todavía que me iba a preocupar antes de una final. Ese pues, ¿verdad? Yo sabés que nació ese mismo día. Y esa camiseta la tengo encuadrado en. Esa camiseta, por ese... Metí el gol, ganamos una cero y salimos campeones. Y nació tu hijo. Y nació mi hijo ese día. Qué lindo será, qué lindo. Y el otro es de tu club. ¿Eh? Finalita de la Copa Libertadores. Para todos ustedes que hablan, que somos ocho. Decirle cómo está el estadio. No, no, yo lo tengo porque pasé un año increíble ahí en el 2014 nacional. Digo, vos sos loco. Vos jugaste en el 2013 final y en el 2014 jugaste final también. Los años seguidos en la Copa. ¿Qué Copa? Esa manchita, que es bueno, manchita, digamos, no es fácil llegar a una final. Pero... Pero por ahí... El fútbol contiene dos caras. Un campeonato, pero bueno, el fútbol es así. El fútbol es así. Siempre digo, como un técnico mío decía, hay que ver siempre el lado positivo. Cosa positiva. El vaso medio lleno, no, medio vacío. Totalmente. De ahí... Bueno, ¿y el 2013 con Olimpia? 2013 con Olimpia, 2014 nacional. El partido era... Era sufrido, fue esa Copa de Gran. Cuenta. ¿De cuál copa? ¿De la 2013? 2013. 2013. Después de entrar en el otro. No, ese duele, duele. Ahora ve un olimpista y es lo que más dolió. Pero... Hablo de los partidos y es... Uno de los, digamos, los dolores más grandes de mi carrera fue eso. Mirá que perdí varias finales. La Olimpiada, por ejemplo. Perder por una medalla de oro. Argentina nos ganó una cero gol de TV. Perdí esa final con Olimpia, 2013. Perder final por el ascenso con León, que es un equipo que me dio todo en México. Perdió por el ascenso. Acá con Nacional, perder la Copa. Pero bueno, es así. Es así, también tuvimos varios... Cosas del fútbol. Cosas del fútbol. Cosas del fútbol. Cosas del fútbol es lindo. No es fácil llegar. Tienes diferentes... Tú vos diré esas... Bueno, son dos copas. ¿Tuvieron diferentes sabores? Vos sabés que sí. Muy diferente porque uno sabe lo que significan los equipos acá en Paraguay. Olimpia es... Es Olimpia. Impresionante. Es Olimpia. Se enoje, quién se enoje. Vos sabés lo que representa el Olimpia. Sí. Sabés todo lo que ganó, la historia que tiene Olimpia. Y esa copa aparte sí es que... Bueno, suele tocar otra vez, recordar otra vez, imagínate, 10 años atrás. Pero dolió muchísimo. Sí, ¿verdad? Más por cómo se dio, cómo empezamos. Cuando empezamos, uno no daba ni un peso por ese equipo cuando empezamos. Cuando fuimos a jugar el repechaje. Después, a medida que iban pasando los partidos, se iban entusiasmando a la gente. Y ya viste cómo terminó. Sí. Increíble la gente. Pero... Y 2014... Y 2014, ¿no? Y eso fue un club humilde. Que... Que el más grande de Barrio Obrero. Que ni el más optimista nacional. O sea, yo imagino que íbamos... Que podíamos... No, es verdad. Siendo sincero, ¿verdad que sí? No, yo... Pero mérito. Porque era prácticamente 100% obrer locales. ¿Quién borre esos obreros? Creo que Nacho Don era el único extranjero después de esto paraguayo. Nacho. Y Nacho ya era más paraguayo. Dejan, Nacho... No, Nacho era más paraguayo. Ya también. Excelente persona. Así no más, Nacho. Qué tipazo. Pero qué capo. Qué capo, Nacho. En esa Copa Nacional, que llegamos a la final... Escúchan ustedes. Vaya la fifi, Ufairo. Fue mucha suerte o el equipo fue una confianza. Con el profe Morini. Sí. O sea, ¿qué tenía ese...? Y también el grupo, como te estaba diciendo, el grupo siempre... Con un buen grupo, a veces vos ganas cosas importantes. A veces hay plantel plagado de estrella y no llegan a ganar campeonato. Porque ya ahí también existe a veces en el vestuario la envidia un poco de tu puesto. Este que juega, este no. Vos querés que le vaya mal al que está jugando en tu puesto. También lo hiciste de todo. Hay veces que sí. Hay grupos que no. Y por ejemplo, el Nacional de ese grupo era espectacular también. Había todos paraguayos y todos estiraban de la misma manera. Exactamente, ¿verdad? Y era un equipo muy agarrido. Y fue una copa inédita, diría yo, porque... ¿Cómo se daban las cosas? ¿Cómo se iban dando las cosas? Y los cuatro que llegaron en esa copa semifinales, iba a ser la primera vez que era campeón en una copa de libertadores. ¿Que era Arsenal? No, nosotros llegamos semifinal contra Defensor, si no me equivoco, Argentina. Y San Lorenzo. No, no, Arsenal es Arandí. Arsenal. Sí, Arsenal. Arsenal. Arsenal, si yo me fui en todos los partidos, Freddy. Te invitaba, ¿vale? Pues nos cruzamos también contra ellos. Ve que no me acuerdo bien, pero nos cruzamos. A Bele le eliminamos a Octavo. ¿Vos no escuchaste cuando yo te invitaba? A Bele, sí. Se pide a tu mamá la putea, ¿cuándo me putearon en mi carrera? Quiero que decí, ¿eh? Te gritaron, peo. Estás te puteando. ¿Y qué te gritaron, la cita con algo? De todo me puteando, bueno. ¿Se acuerdan de todo el papil y la mamá de la tía? Estás después, tú, peo, cuando estás ahí adentro. Así cuando te elogian, cuando te adelantan, te da gusto. ¿Eh? Pues tenés acostumbrarte a la crítica. ¿Siempre? Sí, tenés acostumbrarte. No siempre va a ser lindo, que te van a... No, decímen a mí. Messi, yo, peo, te puteo, a mí, ¿qué? Freddy, por favor, una picadita, pues después vos tenés actividad y nada, así que no ven a... Pero profano más lo que es, la mano acá de... Pero este es la picada, no más la entrada, después viene el otro, los puretes. ¿Qué está? ¿Tambú, puta, coa, cachete, coa, a ver? De esta, güey, puyurú, se da. Mmm. ¿Este? ¿Atejo, esa? Este, hasta que de comprar, después, mira lo que es. ¿Este es de pan o no de pan? No, es baguette. Ah, baguette. Baguette de ajo, tiene más relleno. Eh, los perros miran, va, eh. Van a decir, me voy a frío y guatán, va, la baguette, y la en el... Y la en mi goruca. Mira por qué se ríe, el, ¡ay, ay, ay! La baguette. A la poesía, ya... Oye, bueno, en mi caso no es. Ah, ¿no? No, en mi caso. La paella. ¿Te regala? ¿Nunca lo reaste? Si soy loro o qué Si son loro Yo no soy loro pero no Yo tengo permiso siempre Estoy como un acuerdo, tranquilo Eso es lo que vale Tenemos que estar tranquilos No hay problema para Y a favor Hoy tenemos Eiza, torneo Y A ver Ganar a punto No también Tienes que ganarles por tu permiso ¿Cuál es que vas a pagar tu permiso? A mí me toca Lava ropa, lava repatio Yo toca hacer fácil Mi idea Yo soy bien tranquilo ¿Qué para querer no te dice? O hacer una saída Y invitarle a tu hermano Tranquilo Anoten, anoten De loro Es de estrategia De un alfa O bebe De tal Deja tejo Deja 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 para llenarnos Deja para picar No más No más No, uno más Deja Deja O bebe En esa copa Como te dije Como dijiste Cómo se iban dando las cosas Fue impresionante Los partidos Que iban a Uruguay Sacaban el punto A mí Lo que más me sorprendió Fue contra Vélez Sí Vélez Hizo seis puntos En la fase de grupo Ganó cinco Y empató uno Nosotros la sigamos Con ocho puntos Fuimos el número Cadera Quince o dieciséis Y San Lorenzo Y Nacional Fueron los dos Últimos que la sigamos Ahí iban el primero Contra Algo así San Lorenzo Clásico A pena A pena De milagro Y llegamos a la final Y fueron campeones Y nosotros Clásicamos así Se nos dio resultado En Brasil Sí Y nosotros acá Ganamos Al final Y ahí se llegó A Santa Fe Creo que le ganamos Tres a dos Y Y ahora sigamos ahí Sí, pero El tema normal Donde quiero llegar Verdad Es como Vélez un equipo grande Como dijiste Hizo todos los puntos Con lluvia De Salve fuerte Estaba Nani ahí ¿Eh? Nani Nani estaba Nani Mauro Zárate Equipado Equipado Vélez Pues nosotros Teníamos ¿Qué suerte? Muchos hombres Como dicen ¿Hombres? No, no, no No hombres Pero Había hombres O hizo Julio Inandero Verdad ¿En el medio? Nada, nada Es el medio De memoria jugada De memoria jugada Verdad Rivero Delio Uruguay Delis Marco Rivero Marco Melarejo Y estaba Julián Benítez Marco Melarejo Y yo En el medio Silvio Torales ¿Qué capo? Silvio Silvio Marco Rivero Silvio Rivero Va Silvio ¿Qué jugador Aso Silvio? Purete ¿Qué jugador Silvio? Imagínate Quien era nuestro Suplente En esa copa Centrales Fabián Malbuena Gustavo Velaje Los centrales Era Raúl Piri Y Leo Cáceres Sí, Leo Ramón Coronel Y David Mendoza A la de izquierdo Fierro Leo Qué chulo Leo Facha 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 Agua Ustedes Se ríen Por cierto Fachero De los ojos Pa' peinado Esa Purete De a su peinado De Y El Ese día Del partido La final Acá con San Lorenzo Qué loco El estadio Era Como se puso Yo sé Olimpia Te recontra Llena Pues yo voy A lo que fue Más nacional No somos 15 Ni 8 Ni nada Repleto De ese día Lleno Lleno ¿Sabes qué? Nosotros podemos prestar Hinchada A todos ustedes Le digo Nosotros prestamos Hinchada Fíjense La bandera Norte Pura Feroz Y aparte Empatamos A Luli Un minuto Yo le dejé A Julio Y Julio Me dio Y el finado Hubo Luzari Fue el centro Él vino Él tiró Yo ahí bajé Y Julio Me dio La gente Con el 93 94 Ya se iba con la gente Ya se fue Uno escuchaba en la radio No más allá Me llegó el otro día Un audio de eso De TVT Que uno que estaba transmitiendo Que hijo le mandó a la puta A todo el mundo Pecho frío Pecho frío Que salieron Que estaban en Ducada Sí Chibi Vera Ídolo Sí Para vos Pecho frío Que te fuiste Que no creíste En la academia Empatamos acá Y allá hicimos un partillazo Y esperimos un hacer ¿Sabes que lo más lindo Del último partido Allá en el En la cancha de San Lorenzo En el nuevo asómetro El silencio que había Ahí está Él te le va a mandar un saludo A mi primo Daniel Espineto Daniel Espineto Un fanático de San Lorenzo Allá en Argentina ¿Verdad que no No hacía ningún ruido No O sea que Muy hostal ¿Cómo se llama Hinchada? La buteler Es que es así Una de las hinchadas Más grandes De Argentina Sí Es verdad Silvio Torales Fue a tirar al palo Primero de entrada Sí Varios tuvimos Le estamos Dominamos Los primeros minutos Pero bueno Estaba marcado Predestinado No le hicieron nada Ordi Ordi Casi Si hay adentro Se embuglan De putea De verdad Es cosa De bebé ¿Quién quiere hacer malas cosas? Nadie A veces te sale A veces no Pero bueno Estando adentro Tiene que aceptar Siempre las críticas Porque El que está adentro Es el que se equivoca Uno que está afuera Yo a todo el mundo le digo ahora Yo ahora por ejemplo Soy Messi Guardiola Suya afuera Antes de me putea Yo ahora digo ¿Por qué eso no me tengo? Mira Qué puta ¿Cómo va a fallar ese? Frente a largo ¿Cómo? De afuera fue fácil Vos tenés que estar adentro Para saber ¿Andé? Lo pegué Y sí Cuántas puteas Yo recibí Sí ¿Cómo pegué? ¿Qué es lo que le cuesta? Ah Una vez Fue bella ¿Verdad? Sí Argo en donde Argo libre Vos mirá Los mejores Europa Fallan Sí Una vez Bueno no voy a contar No voy a contar No voy a contar No voy a hablar conmigo Le llamé a Bruno Valdés Sí O sea mañana Y le dije Amáñate Bruno Valdés Chino Acá está saliendo En En Vienes Le llamé a Bruno Valdés Vos no jugate Con él Contra él Con él Cuando está en cerro Y cuando eso fue Chino Acá está saliendo En Vienes Le llamé a Bruno Valdés Que es él Me dice En el Para qué te traje Le llamé Ya pide De todo De todo Gracias Chino Gracias Chino Que bien están los perros Ahora Verdad Lomita Y que Vos le veía Que Qué lindo verle Verdad Qué lindo verle Qué lindo verle A eso que surgió Porque como te dije Que yo tengo mucho Que cuando estaba jugando Que eran Los piquillos Los piquillos Figuras Todos lados Y luego Por decirte Cuando Los mellizos Ellos estaban empezando Figuras Iván Piri Blas Rivero Todo eso Estaban empezando Cuántos El mismo Pollo Recalde Cuántos jugadores Mucho que De ahí Ahora cómo están Seba Ferreira Cuántos jugadores Pues cómo va pasando Rápido el tiempo Le gañan de tuya Como pasa rápido el tiempo Buena Hablando Vamos Extrañabes O sea Que los primeros Seis meses Que casi me agarró Una depresión No sabía qué hacer Los primeros Seis meses Que me retiré Después de retirarme Pues retiro O sea Que me levantaba Y no sabía qué hacer No sabía qué hacer No tenía Ve que nunca Me puse a pensar Me retiro del fútbol ¿Qué voy a hacer? Bah A veces me iba a llevar Los chicos Después me quedaba dormido Después decía La tarde no sabía qué hacer ¿Qué voy a hacer? Extrañaba el vestuario Se extraña Una vida Una vida con los muchachos Vos tenés mediodía Seguro te da Casi ahí Te reí Compartí Y después se te termina eso Vos sé lo que cuesta Sí, ¿verdad? Pero ahora Jadulo, peroní Oye, paga Yo a ver No te juro Feliz Legal Vos cuando jugás No tenés fin de semana No Te ves los perros en el ojo Así Vos cuando jugás en equipo En cualquier equipo Vos jugás en Olimpia Cerro, Libertad Y vos no podés tomar una cervecita Así tranquilo Ahora vos tranquilo Compartir con los perros Toma una cerveza ¿Jugás fútbol? No ¿Jugás todavía? Con los perros Yo estoy ahí con los perros En varios torneos Es ahí con En Fudelpa Es por Colombia En Fudelpa Fudelpa es por Colombia Somos los últimos campeones Bien ahí No eliminamos semifinal ahora Bien ahí No eliminó Sol Carlos Bonneumia De la Sol Sí, Carlos Le embisteco a Carlos Boludo, estoy jugando Estoy jugando partidos Ahora estoy jugando más Pero está a full Ustedes Nos encontramos toditos Ahí en Fudelpa Están todos los de Fudelita Y están todos los equipos Y nos encontramos toditos Genial, ¿verdad? Está espectacular Termina Termina nuestro partido Asadito Compartimos Cervecita Aceosita Agua Lo habitual Acorda, anécdota Lo más lindo del mundo Eso es Eso puede Tratarte la vida Disfrutar ¿Qué pego vos Termina Después no disfrutar Te quedas en tu casa Encerrado No tiene sentido No Eso es lo lindo Conocer a amigos Dejaste amigos En el fútbol Uno extraña mucho Yo por ejemplo Extraño muchísimo Estar otra vez Vestuario Ir a entrenar todos los días Pero ahora Le dedico más tiempo A la familia Tengo más tiempo ahí Con los chicos Puedo ir a tomar Una cervecita ahí Puedo jugar mis piquioles Puedo jugar un exa Puedo jugar partidos O con los perros Y eso cuando soy profesional No puedo No, no Ahí es verdad No puedo ¿Y para técnico? Sí, recibido Ya están Ya están Estoy dirigiendo Lalita Bien ahí será Perdimos la final El año pasado No le da un delantero Peso pesado La ballena fatecha El ancho y barra La pegada puede ser Por ahí O para el tercer tiempo No, para el asado Voy a sacar la carne Voy a sacar la carne Después ya estamos Ya estamos Permiso Encontrar todo lo mejor En Central Shop Legalgo Y al mejor precio ¿Qué tal? Y hasta Dale que a tu perro Porque el delivery Llega a tu casa Bueno ahora Voy a probar Vos la verdad Loco Mira lo que es ¿Ese es tuito para vos? Va De esta Ni se dañó Hablando ¿Verdad que acá está tu cuchillo? De esta Verdad Pusele un cuchillo Con feroz dientes Por si las dudas Pero no hace falta Va ¿Ese es mano a mano? ¿Ese? Está para mí ¿Así es? ¿Tengo que comer todo? ¿O que en este lado? Espera pico No, no Ahí pinta de nada O sea Tiene más pinta legal Me cago Me cago ¿Por qué? ¿Tengo que comer todo? ¿Cuáles tengo nada? ¿Verdad? ¿Qué te dijo ese? Y yo No, amigo Yo sé que una vez No me acuerdo Que yo me acuerdo Dijo Apareció nomás La S El zorro La Z de Te corta la puntita Ahí estamos Hijo bebé Hijo bebé Ese es tu punto Ese es tu punto Parece Ahí para los perros Para que traen saliva De Freddy Nosotros tenemos un lugar Que se llama Central Shop Es un lugar Que vos encontras Todo lo encontras ahí Tecnología Televisores Computadora Telefono ¿No hambre? Todo Horno Microondas Heladeras Todo ahí Y puedo entrar Y desde ahí nomás Compras Entres nomás No hace falta Ahí está un lugar Pongo comprán Nomás ahí www CentralShop.com.py Y y después ya elegí lo que querés A tu casa directo Y el QA Vos que sos loro No puedes salir A mí es mi padre Por lo menos tienes Es una hija Y vos sabes que encontré algo Tienen una máquina del tiempo Y esta es la pregunta Central Shop ¿Cuántos años vamos a...? Tienes la máquina del tiempo Y te puedes llevar A un solo partido A un solo partido A un solo partido Retrocedemos Y poder jugarla Está A qué partido Te vas Más complicado No, pero no Es como... A qué partido Pero para cambiar el resultado No sé Yo lo que quieras Vos Si querés jugar otra vez Quierés vivir ese momento O querés arreglar algo Si tengo que dejarme con uno Solo me quedo con la de... Mi selección Con el Paraguay Con la medalla olímpica Atena Volvería ahí Impresionante Cambiaría algo Algo único Era esa olimpiada Vos te da a conocer Todos los deportistas En la villa olímpica En la villa olímpica Qué lindo Verá cruzarte con todo ahí Basquebolista Tenista Futbolista Te encontrás con todo Es algo... Ciclista Pues de todo ahí He ido a la hora ya Subió en su... En su estado Mi amigo Capullo Subió Con una que bolita Con Yao Ming Con Yao Ming El chino ¿Ocho mero? Dos metros cincuenta Más le digo ¿Cómo que te concubes? De estadio O sea No, vos te cruzaste ahí En la villa Con todo ello Experiencia única Retrocedería y regresaría ahí En esos Juegos Olímpicos En esa situación En esa situación Volver a vivir ese momento Es espectacular Y más con la selección Uno que sueña desde chico Jugar nomás al fútbol Y vestir la camiseta de la selección Es algo que no tiene precio Representar a tu país Eso es algo que no tiene precio Yo jugué por ejemplo en Olimpia Es buen cerro Libertad Luque Guaraní Nacional No, Guaraní no jugué Allá vivimos en el 12 Pero jugar en la selección Eso Es algo que no tiene precio Y ya queda Y más todavía Ganar algo con la selección Y encima que es algo único Algo único Hasta hoy en día todavía No se repitió No se repitió Ningún deporte Y el fútbol Es lo que te puede dar Una medalla olímpica Por ahí si se implementa Otro deporte Como el Hay varios El de playa El de salón No se Es lo que viene a mí Es un día por ejemplo Como esos dos Estaban jugando Piqui Ya Ya Cero Ángel Estaban jugando El torneo mundial Estaban ahí ¿No viste? No No Estaban los dos ahí ¿Quién es Suregir? Yo jugué Dime Piqui Pero Naila Estaban jugando Contra unos italianos Algo así Estaban así Estaban el micrófono Ahí Ya Cero Ángel ¿Y cuándo ganado? No No ganaron Claro que sí ¿Te oí tomar? Sí, ganaron Ganaron Pero ¿Eh? Contra Italia Contra Italia Sí No, nosotros somos fuertes en eso Eh Andale Fútbol de playa Fútbol de salón Mimo Lo carapé Papá, ¿y te dice que tú Lo carapé? El perro O sea Que me va a estar Le voy a estar Espectacular Ahora viene Me tiene que dar mis puntos ¿Cómo es? Yo te espero La gente está mirando Está bien Me choca el guajardo Sí Me hace ese guajardo Y dice ¡Borre! ¿Qué tal? ¿Dónde vó? ¿Dónde vó? No me da gordo ¿Dónde vó? ¿Dónde vó? ¿Dónde vó? ¿Dónde vó? ¿Dónde vó? Sí, andé vó ¿Dónde vó a tu auxilio? ¿Dónde vó a tu auxilio? ¿Dónde vó a tu gato eso? Dios mío, andé vó a eso ¿Padel? No, 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 no ¿No te gusta el padel? No, no, no Piqui y ole Partido ¿Padel? Padel no No jugué ¿Nunca? ¿Pimpón? No, yo Sí, pimpón ¿Dónde vó a ver el padel? ¿Dónde vó a ver el padel? No, no Mi juega es grande, no Y pues las concentraciones, por ejemplo, vos tenés, luego En Olimpia jugamos ping-pong En Cero jugamos ping-pong En México, por ejemplo, en la concentración En Rusia Mesa de ping-pong en la concentración debes tener Sí Mesa de pool Pool, billar y ping-pong Eso sí Eso sí es verdad ¿Y el play? Los perros ahora Ahora el play ¿Dónde vó a ver el padel? 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 ¿Y te puede gustar algo? Los perros, pues, casi años No, el deporte ¿Qué boc? No, ya, él no lea el este ¿Por qué por lo que le tienen ese concepto al padelita guaguque? No es legal, o sea Es un mito urbano ¿Vos qué es lo de futbolita? ¿Cuántos juegan? Toro Toro, es uno de los números uno Me contaron Toro que se va a jugar la pasada Antes de venir acá Él se fue a Chile Me contaron Gamarrita me contaron que juegan muy bien Rolfo Amara Clavio Jara O sea, lejos, yo sé que juegan también Sí Hay varios que juegan Que juegan bien Pero difícil, es pobreza de coger Yo nunca jugué Proba nada Oiga tú No digo que nunca jugué tú Sí Y después capaz un viaje de ida Pero por ahora Ni edición Por la duda, ¿no? No por la duda, no hay ni edición No hay que hacer de los perros Hace esos memes Escuelas de padel, no Pero tengo a mi hermano que juega ¿Puedo jugar para él? Antes jugaba Ya jugador juez ¿Jugador juez? ¿La hipólica juez? La hipólica juez De otro lado Bueno, ¿qué tal la asado? ¿Te gustó? No, va, es de un todo que es un gordo Obebe En serio, obebe Excelente Ajá y dice ese Bueno, es nuestro carboncito Nuestra briqueta de bricapar Espectacular Ayudó a que la abraza este Para que salga este punto ¿Cómo te gusta vos? Acá hay más, mirá La espejo jupando Ahí la jupada Ahí la jupada Espectacular Antes de terminar ¿No sos de pescar? Vos sabés que yo Antes me iba a pescar En el arroyo Hacia mi casa Yo soy de Itaguay Y la compañía se llamaba Valle Canes ¿Valle Canes? Sí, famoso Y ahí me iba a pescar En el arroyo Pero nunca Poca vez Dos veces recién Me fui a pescar En Ayola Me fui con mi compadre Con Verón Darío Verón Qué grande Estamos coordinando Con Darío Para que venga Yo tengo su remeral mundial De Sudáfrica Le robé De esta Yo en Puma Como le quiera en Puma México No, pero ya vas a pescar ese Poco No Y me fui dos, tres veces Yo te voy a invitar Vos sabés que pescada Pero Y bueno Mientras vos Vos te has encarnado el camping Vos preparar Asado no vas a preparar Pues seca No, no Se te va Vos te vas a quedar como Capata ¿Entendés? Y nosotros vamos a irnos Vamos a llamar a los amigos Encarnación Pesca Para que nos preparen Todo así purete Y que nos traiga Y vamos a irnos a Pesca Donde quiera Yajada Sí Vamos a irnos Pues le gustan los perros Tienen los sublanchas Tiene Hay mucho Dios Barreto Sí Dios Barreto Gran pez De uno era Pesca en Boy Pesca en Boy Pesca en Boy Yo veo Barra y Yeja Y a mí me pasó algo de igual Yo era jugador de fútbol Yo jugué Yo jugué la liga de Mariano Roca Alonso ¿En serio? Para ustedes Ah ¿Qué puedo hacer? Cinco Es cinco Cinco Chicho Cerna Bueno, yo me voy a cinco argentinos Cinco paraguayos Ah, central entonces Central, ahí es cinco central Pero el argentino es cinco ¿En el lateral? No, contenciones ¿Contenciones? Sí Ellos su lateral es Cuatro y seis Cuatro y seis No, cuatro y tres ¿El tres? El cuatro es la de la derecha Sí, el tres creo Es la de Iquero Sí Así son ellos Así es, pa' ahí Ven ¿Oñándela de la derecha? No hay cuajita Pero se te dedico a hacerlo Impresionante esa Vea que tía Yo te lo regalo para hoy No importa ¿Tú cañones sin huipo? Ya tengo ya Bien con otro pedazón Así te haces Abrajo Para llevarle este ¿No? Trajiste No quedé tapé Elúmina yo le regalo Maní Tojoma Emo el carote Teguiza Y el otro El ya gajo Y si cabrudo Va a ser Taní viene Después de vos Viene Taní Taní Parece Estamos ahí No, Taní Taní es espectacular Nosotros que tenemos ahí Como te dije Ahí en fútbol Termina los partidos Pica 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 Ahí la salida Ahí Probeye Eso es lo que hago Termina el partido Pica Y más Y Taní está El poco O sea Tiene asiliado Juega su torneo Todo eso Por ahí El fútbol No está Por ejemplo Pero También es espectacular Qué cabrudo Encarnación Pesca Ya tengo permiso Para ir a pescar Con los muchachos En Encarnación Pesca Encontras todo Menos el permiso Bueno Todo regalito para vos Lo sigo comiendo Vos le vas a ir comiendo Y vas a seguir comiendo En tu casa Invitarle a la Lapa Este El baguete de ajo Le va a gustar Ese hace mi permiso Yo le digo con esto ¿Qué cabrudo? ¡No! 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 No se va a llevar a vos ¿Qué nivel es? Acá está Baguette de ajo Permiso Baguette de ajo Permiso Y si por ahí Llega tarde Santa Elena Para después Tranquila Su marca Ahí está Santa Elena La pago Bueno Acá está Este para vos Con esto Bueno y Con este La briqueta Va a ser cocido Igual se puede hacer cocido También para vos Así que Bueno Agradecido Zorro Tiene que haber una producción ¿Tenés? ¿Eh? Te conté ya fuera de cámara ¿Cuál es la idea? ¿Está bien ese? Yo te voy a decir Y vos me decís Vamos y no entre unos cuantos Sí Dale Yo le voy a hacer la liga Gracias Zorro Por estar acá Y por compartir Con la gente también No La gracioso Yo decía Que estamos a las órdenes Siempre Un gusto compartir Con usted Y Como decía Un jefe nuestro Un uruguayo Solo dos palabras Impresionante Fernando Calguete de la Olimpia Un flag Fernando Que loco Sí Le conozco Sí Acá tenemos Dos palabras De De La invitación Gracias Bueno A la orden Gracias A los perros Por seguirnos Siempre Suscríbanse al canal Y active la campanita Nosotros seguimos Sí Solo se hagan De esta De esta ¿Qué dice? Pero no está With you No, no, pues Es buena No, no, 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 no